pero rey tú no tienes smg no pasa nada son más peligrosa que eso amigos me dice mi conciencia que la gente que están buscando ya ni siquiera está despierta aquí pero qué tal meta gaming señorita leyó el chat sobre lo que son de otros jugadores no podemos abrir un tigre vamos a abrir a roba tan y se de la petrolera la verdad me puedo comprar un auto como sabes eso vicky de todo y si soy directos abiertos saben que deberíamos hacer te deberíamos ir a hacerlo del armario que va en la base porque lo que estamos haciendo ahorita con el luz está mal eso es peor que el metagaming es verdad pero bueno yo no tengo nada que guardar no tengo nada yo perdí todo yo perdí todo ¿sabes que es muy triste? podrían tener ahorita 3500 de chatarra he dicho Shadon tú me debes 500 de chatarra a mi ¿eh? ¡hey gente! pero perdí 3000 y le podían ayudarnos los que se apoyaron no 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 ustedes son unos babosos les dijimos que amigos nos ayudan que tengo cosas para contar ¿sabes que paso? ¿que paso? estamos volteados ¡vay! 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 sí que lo tomamos, lo tomamos ¡cárgame! 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 perdí toda mi chatarra men por el bug de mierda ¿tú que eres? ¿eres mecánica? ustedes son unos babosos vamos a sacar de nuevo a ver si se arreglo no puede conducir no es mi culpa a ver pero ¿pero que paso wey? yo quiero entender si sabían que son insurgentes ¿por qué no siguieron avanzando como todos? dímelo si ya le hemos hecho la misión te quiero dar un regalo a ver ¿que regalo me va a dar señor? a la mierda regalito de buena voluntad muchas gracias señor es usted un buen hombre yo siempre voy a yo siempre recuerdo las buenas acciones pues gracias muy amable suerte en sus aventuras es usted un héroe señor gracias 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 gracias